Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de charlas de aquí de Asturforesta. Yo soy Dictinio Belloso, jefe del servicio de montes de aquí del Principado de Asturias, que, bueno, a otros, bueno, muchos de los que estáis aquí me conocéis, pero seguramente no conoceréis a los que están de miembros de la mesa, que vamos a hablar de un tema que, sobre todo, que a los propietarios forestales yo creo que debe ser el más importante que tenemos en esta charla, que es el de la sanidad forestal. En este momento, pues aquí en Asturias tenemos, bueno, en Asturias y prácticamente el resto de la cornisa cantábrica, básicamente tenemos tres preocupaciones, que son el conípto y el eucalipto, el driocosmus, la vispilla del castaño, y en este momento, y la banda roja del pino, que salió a mediados del año pasado. Hay otras cosas, como el nemátodo del pino y esto, que por suerte, por ahora, nos queda muy lejano. Y, bueno, y para hablar de esto, pues tenemos a dos representantes de la Administración, a un representante está Alfredo Narganes, que es la de la Administración del Principado de Asturias, y a Roberto Sanz, que es también representante de la Administración de Sanidad Vegetal, de Sanidad Vegetal, pero del Ministerio. Tenemos a una representante de un centro de investigación, que también tiene mucho que decir en materias de plagas, que muchas veces son desconocidas y no sabemos cómo tratarlos, que es Covadonga Prendes. Y, por último, está Carlos Tejedor, que es de… bueno, yo creo que, sobre todo, bien trabaja en SNIACE, es presidente, director del programa de mejora genética de eucalipto SNIACE, pero luego, además, es propietario o presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Cantabria. Con lo cual, yo creo, espero que entre los cuatro nos den un poco una visión de cómo se ve el tema de las plagas y qué se puede hacer desde todos los niveles del sector forestal. Entonces, empezamos con Roberto, ¿se no te importa? Y empezamos con la visión del Ministerio, de la Administración del Ministerio. Otra cosa, 15 minutos cada uno o 15 para luego dejar una zona de eso. Ayer la jornada fue muy apretada, hoy tenemos un poco más de tiempo. Venga. Buenos días a todos. Mi nombre, como bien ha dicho Distinio, es Roberto Sanzi. Vengo en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, agradecer la invitación a estas jornadas, a la Organización de Asturforesta, Ayuntamiento de Tineo y Principado de Asturias. Había preparado una presentación. Yo creo que me voy a levantar y así es mejor y más cómodo. Me imagino que los que estéis interesados podréis hacer preguntas y si está en nuestra mano y nuestras competencias, pues podremos resolverlas. Y sin más, voy a la presentación. Perdonad, que os dé la espalda. Mi presentación va a tratar de las principales afecciones y amezanzas sobre las masas forestales en la cornisa cantábrica. Está estructurada en cuatro puntos. Una breve introducción. Luego las principales afecciones sobre masas forestales. Diferenciando sobre especies, en pináceas, trataré somedamente de la banda roja y banda marrón. En pináceas también el Fusarium, Cirtinatum, Paraleucaliptogonipterus escutelatus y en castaños, Drioscomus curipilus y Criptonectria parasítica. Posteriormente, voy a hacer una pequeña introducción. No las tenemos presentes en Cornisa Cantábrica, en Asturias concretamente, pero son dos organismos de emergencia, de cuarentena, que son los que están planteando más problemas sobre los que hay que hacer unas medidas de erradicación porque los tenemos presentes en España muy fuertes y para que veáis las consecuencias que pueden tener una plaga y un organismo para los propietarios en caso de que se introdujeran en el territorio asturiano o de la cornisa cantábrica. Y luego, brevemente, un comentario de perspectivas de futuro y conclusiones. Como introducción, la normativa europea, que es la que nos va a regular las plagas forestales y agrícolas, están todas en el mismo cajón, es la directiva 29 del año 2000. Estamos ahora en periodo de transición. Este año, 2019, va a entrar un nuevo reglamento europeo, el reglamento 2031 de 2016, que entrará en vigor a partir del 14 de diciembre. Este reglamento va a suponer una serie de novedades en el tema de las plagas y enfermedades forestales. Supondrá también una novedad en el tema del pasaporte fitosanitario y será, una vez que entre en vigor, de cumplimiento obligado y directamente, de aplicación directa a nivel de los países miembros de la Unión Europea. Sería aplicable en España. Esa normativa es una normativa básica y, a partir de ella, se regulan aspectos específicos, como pueden ser reglamentos y decisiones de ejecución, que regulan como aspectos de los controles a los que están obligados los Estados miembros, que lo realizan las comunidades autónomas, y pasaporte fitosanitario, la cofinanciación del programa de vigilancia de plagas, etc. A nivel competencial, la sanidad vegetal y forestal está transferida completamente a las comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura, a través de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetaria y Forestal, lo que lleva a cabo, en nuestro caso, es la coordinación de las actividades de sanidad vegetaria y forestal dentro del interior del territorio nacional, a través del Comité Fitosanitario Nacional, donde nos reunimos al menos una vez al año y se tratan todos los temas que estén en el candelero sobre la sanidad vegetal y forestal. Otra función del Ministerio es la competencia sobre la introducción del comercio interior y exterior, sobre todo a través de los puntos de infección fronteriza. Como sabéis, el comercio dentro de los espacios de la Unión Europea es un libre comercio. Una vez que entren cualquier material vegetal, forestal, a la Unión Europea, dentro de la Unión Europea no vamos a poder hacer ningún control debido a que es zona de libre comercio. Pero, cuando son países terceros, sí que es obligatorio que entren a nuestros Estados miembros a través de puntos de inspección fronteriza, donde se llevan a cabo una serie de controles. Y, posteriormente, como última función, la representación nacional ante la Unión Europea la lleva a cabo el Ministerio en el Comité Escopaz, donde, sobre todo, se reúnen para las decisiones, aprobación de normativa, según las amenazas que hay de organismos de cuarentena, plagas, en la Unión Europea. Se reúnen también grupos de expertos, etcétera, etcétera. Sin más, pasaría a las afecciones en la cordillera cantábrica, como os he comentado. Voy a hablar, en primer lugar, de las afecciones sobre Pináceas, Banda Roja y Banda Marrón, que, como bien comentaba Distinio, ya se ha introducido en el territorio de Asturias. En el caso del Fusarium Cicinatum, también tenemos una serie de focos, pero, en principio, como comentaré en la diapositiva, está bastante más controlado que en el caso de las bandas. En Eucalipto, la principal afección y problema fitosanitario que tendremos es el Gonicterus Scutellatus. Y, en castaño, Criponectia parasítica y, en la vispilla de castaño, Driocosmus curipilus. Las he estructurado con una misma organización. Su nombre, como veis, es complejo porque muchas veces tienen varias sinonemias. En la literatura científica no aparece el nombre que aparece en la directiva. Entonces, bueno, siempre toca comprobar cuál es la plaga, sobre todo, para saber diferenciar si va a ser una plaga de cuarentena, si va a ser una plaga que está incluida en un anexo, que no hay obligación de tomar controles, que no es preocupante, etcétera, etcétera. En el caso de la banda roja, se categorizan a través de la EPO, European Plan Protection Organization. Es un comité científico que se ocupa, sobre todo, de plagas forestales y vegetales. Los principales hospedantes, según EPO, son el pino radiata, pinus nigra, pinus silvestres y pinus alepensis. En Europa, su presencia, según EPO, que EPO trabaja al final con los datos que les presenta cada país miembro. La presencia de la banda estaría con distribución restringida. Y en España, fundamentalmente, se localiza en cornisa cantábrica, sobre plantaciones de pinus, fundamentalmente en País Vasco, Cantabria, etcétera. No tenemos una normativa específica que nos lo regule. Entonces, no va a ser como ya veremos en el caso de nematodo y de sileia, que nos obliga a hacer unas determinadas actuaciones obligadas por esa normativa. Entonces, las actuaciones, pues muchas veces no estás obligado a realizar determinados controles para la erradicación de esa enfermedad, entonces puede ser positivo o negativo. Daños, como todos sabéis, decoloración en forma de banda, caída de acículas, etcétera, etcétera. Controles que se pueden hacer, tratamientos sobre todo preventivos, control de la densidad de las plantaciones y cumplimiento de protocolos de higiene y tener mucho cuidado, sobre todo también con el material de propagación, semillas, etcétera, etcétera, que no venga infectado y control con pasaporte fitosalentario, por supuesto. Un ejemplo de los síntomas que tendría la banda roja. Banda marrón sería muy parecida. No me voy a entretener en explicarla. Muchas veces actúan en complejo banda marrón y banda roja. Son, a su vez, también hongos los dos. Y mismo tipo de propagación, afección prácticamente a las mismas especies, pináceas, distribución en centro europeo, distribución restringida y afección en España, lo mismo. Con cornisa cantábrica. Daños, lo mismo. Bandas de otro tipo. Es difícil diferenciar entre banda roja o banda marrón. Muchas veces se tiene que hacer a nivel de laboratorio porque son los síntomas muy parecidos. Y el control de estas mismas bandas, lo mismo. Tratamientos preventivos, control de densidad de plantaciones, protocolo de higiene en los casos de actuaciones helvícolas y pasaporte fitosanitario con las plantas para suplantación. En el caso del fusarium, tenemos afección también en Asturias. Sus especies hospedantes coinciden prácticamente también con las dos bandas. Además, el nombre científico es Fusarium circinato, Nogibirela circinata y es el chancro de los pinos. Está regulado, sí que en este caso hay una normativa que nos obliga, un real decreto a nivel de España. Es real decreto porque principalmente su distribución se encuentra restringida en España y Portugal. Ha presentado bastantes problemas en viveros. Si no recuerdo mal, fue afectado el vivero de Castilla y León. Tuvo que eliminar toda la producción y luego es bastante problemático porque al ser casos de hongos, tienes que tener controlado para que no se te vuelva a reproducir, realizar unos protocolos de esterilización que son bastante costosos y complicados. Y luego, una vez que tienes la enfermedad y que la declaras, el problema es luego la confianza que tengan tus clientes a la hora de, en el caso de la administración no, pero cuando se da una enfermedad en un vivero es muy problemático porque puede dar lugar a que ese vivero al final económicamente quede destruido. Control, sobre todo tratamientos preventivos, control de semilla y plantas, protocolo de higiene y actuación temprana. Y luego para la erradicación viene la normativa, actuaciones de eliminación de plantas sintomáticas en un radio y control y control y vigilancia del chancro del pino. Distribución a nivel de español, la zona de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, fundamentalmente. Afecta sobre todo a pino radiata y pino marítimo. Perspectivas. En nuestro caso, en España, son perspectivas positivas. Hasta la fecha se han detectado 276 brotes. 176 brotes han sido erradicados con las medidas de erradicación que se pone en la corta. Esos brotes no están ampliándose, los que todavía no están erradicados. Y con las medidas de erradicación vemos que son efectivas y que la enfermedad nos está extendiendo y que no es preocupante en gran medida para los propietarios forestales. Este es un ejemplo de un pino afectado por el chancro. Pasaríamos ahora a las enfermedades del eucalipto. El Bonifterus escutelatus. Especies pedantes son la mayor parte del género eucaliptus. Su distribución es en Europa, en todas aquellas zonas donde tenemos plantaciones de eucalipto. No tenemos una regulación especificada en relación a este organismo, a este patógeno. Y los daños, sus síntomas más característicos en la defolación de las hojas y una disminución de tasa de crecimiento y considerable reducción en el rendimiento económico de la plantación. Actuaciones para su control. El patógeno está autorizado como organismo de control biológico. El parásito de los huevos del patógeno, anapensnitens, y es bastante efectivo, bastante específico y está teniendo éxito. Un ejemplo de los síntomas que provoca de defoliación y el parásito, el Bonifterus. Pasaríamos a la Vispilla del Castaño. Drio Cosmus Curipilus es un organismo que afecta a todos los países de Europa en los que hay presencia de castaño. En España hay unas zonas que todavía la distribución, bueno, la invasión ha venido desde la zona de Francia. Primero empezó en Italia, se transmitió a Francia y desde la zona del País Vasco se ha ido transmitiendo hacia toda España. Todavía quedan zonas en el sistema central que no están afectadas por la Vispilla del Castaño, pero sus consecuencias son bastante graves, sobre todo por la producción de agallas en hojas y frutos, que provoca una, sobre todo, disminución en la tasa de crecimiento y considerable restricción en la producción de fruto. Sintomatología de las agallas, para que veáis los síntomas. Actualmente está bastante extendido en la zona de Galicia, zona del Bierzo, y está produciendo unos apreciables daños en la producción de castaña. Bueno, creo que no lo he comentado. Actuaciones, en principio, se reunió el Ministerio con la Mesa del Castaño, creo recordar que en el mes de abril o mayo de este año, y se ha quedado con ellos en que se va a elaborar un plan nacional de contingencia. Para el mes de septiembre se espera que se tenga ese plan nacional de contingencia. Nos reuniremos con él las comunidades autónomas para revisarlo, que lo revisen, y en el que se va a poner, esperemos, si la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, ahora llamado, nos llega, que se pueda autorizar la suelta para el control biológico de la vispilla del castaño del parasitoide Torimus inensis, una vez que ya se ha tenido el resultado del estudio que nos representa una amenaza para la biodiversidad de los cinípedos autóctonos que también parasitan y que producen las agallas del roble, etcétera, etcétera. Y terminaríamos el castaño con el chancro del castaño, criponectia parasítica, no tiene normativa regulatoria, distribución a lo largo de todas las masas del castaño, sus daños son variables dependiendo de la virulencia de la cepa y el control está siendo o ha sido exitoso a través de la inoculación de cepas hipovirulentas. Entonces, ha sido bastante efectivo. Esta es la sintomatología de un castaño afectado por el chancro. Y pasaríamos ahora a la distribución de las principales amenazas que tenemos o que tendríamos. No las tenemos todavía dentro de la zona de la cornisa cantábrica. Están afectando a diferentes zonas de España, pero son amenazas, son organismos de cuarentena, el nematodo de la madera del pino, Bursapelenchus xilophilus y la xylegia fastidiosa. Es una bacteria que luego os comentaré, pero tiene un amplio número de hospedantes y ahora es el nombre conocido como ébola del olivo, pero como veréis, afecta a muchas más especies y es un problema, yo creo, el más importante a nivel europeo en sanidad vegetal, plantaciones agrícolas y forestal. Estas dos plagas representan prácticamente el 50% del presupuesto que dedica la Unión Europea a la sanidad vegetal, forestal y animal, que va incluida también en el lote, pero para que veáis la importancia que tienen. En el caso del nematodo de la madera del pino, hemos tenido éxito en la reedicación de tres focos que se localizaron en Salamanca, Santi Espíritus y otros dos en Extremadura, Sierra de Dios Padre, compartido con Castilla y León y Valverde del Fresno, también compartido con Castilla y León y Portugal. Actualmente tenemos tres zonas demarcadas en la península, bueno, en la península no, en el territorio español por afección del nematodo de la madera del pino. Un brote que nos ha surgido este año, Valverde del Fresno, unos 300 metros de la frontera con Portugal, el brote de Lagunilla en verano de 2018 y Asneves que lleva activo desde el año 2010. El nombre es Bursaplenchus y Lopilus. Las especies ospedantes son todas las pináceas, puede afectar a cualquier pino, teniendo estudios que la afección al pino piñonero sería la menos sensible de todas las pináceas. Normativa, regulada por una decisión de ejecución europea, aplicable y que se aplica a nivel español. Hay un plan nacional de contingencia que ha sido actualizado en diciembre de 2018 y luego en cada foco, la normativa nos obliga a hacer un plan de acción específicos en cada brote. Que, por ejemplo, os puedo explicar alguna de las medidas que obligan cuando detectas un positivo, obligatorio, corta de 100 metros alrededor de todas las especies sensibles a nematodo. O sea, si tenemos un positivo en una zona aquí de Pinar, nos obligaría a cortar en un radio de 100 metros todos los pies. Y esa madera te obligan a destruirla in situ o astillada o a llevar un control muy, muy, muy importante en el caso de saca de la madera y movimientos de la madera en toda esa zona. Hay una zona de vigilancia intensiva que sería hasta los dos kilómetros, obligan a poner trampas y a inspección de todos los árboles sintomáticos. Todos los árboles que tengan síntomas se deben cortar, talar, destruir, tomar muestras y analizar si tienen la presencia de ese parásito. Y luego una zona de vigilancia que se llama zona tampón de 20 kilómetros alrededor que sobre todo afecta al movimiento de la madera. Hay unas condiciones muy, muy restrictivas para la saca de la madera. Y cualquier madera en forma de madera, astillas o embalajes tiene que tener pasaporte fisiosanitario y en el caso de embalajes cumplir un determinado tratamiento, tratamiento térmico que tiene que ser obligatoriamente en empresas autorizadas y que supone un aumento en los costes de la producción de la madera muy importantes. ¿Qué actuaciones se han llevado? Pues os los he comentado más o menos. Controles de movimientos de madera, establecimiento de las zonas demarcadas en todos esos brotes, el control de los vectores, porque el nematodo es un organismo que transmite un vector, un insecto, un curculiónido que es el monocampus gallo provinciales que está distribuido y está presente a lo largo de toda la Unión Europea. Los incendios forestales, por ejemplo, son un atrayente muy importante para el monocampus y obligan a, en las zonas afectadas, obligan a hacer inspecciones adicionales porque son zonas de riesgo. Hay un programa nacional en que todas las comunidades, aquí Alfredo bien sabe de ello, que se obligan a hacer en zonas inspecciones para detectar la posible presencia del nematodo en los montes y especies que son sensibles al nematodo. Hay ayudas, como os comentaba, a través del programa de vigilancia de plagas para la prevención y el control y ayudas para las medidas de erradicación llevadas a cabo a través de medidas de emergencia. Todas estas ayudas vienen de la Unión Europea. Síntomas, no se diferencian de otras especies, al final es una desecación, amarillamiento y marchitamiento, y no se diferencian a lo mejor de la muerte del árbol por cualquier otro síntoma. Se debe hacer un control de laboratorio, laboratorios acreditados, un cultivo y tarda bastante normalmente en confirmarse o no la presencia del nematodo. Roberto, perdona, pero como vamos un poco de tiempo, el siguiente va a Sileia, la pasamos más rápido. Vale, Sileia voy a ir más rápido porque es más difícil que nos afecte. Comentaros que hay tres brotes, Islas Baleares, Alicante y Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid no lo voy a comentar porque fue un brote en un olivo y no ha causado problemas y es probable que hay zona demarcada, pero que se erradique porque no se han encontrado más positivos. Islas Baleares, sobre todo lo que nos interese, también es cuarentena, está regulada por una decisión de ejecución de la Unión Europea y lo que más nos importa es que especies, es una bacteria, ¿vale? Se transmite a través de un insecto, Philaenus espumarius y que el problema que tenemos es que tenemos hasta 563 especies confirmadas que son susceptibles a sufrirlo, todos los prunus, vitis, vides, cuercus, el suer, el olivo y muchas especies de arbustos que tenemos a lo largo de toda la geografía española. Lo mismo. ¿Qué nos obliga a hacer en las zonas demarcadas? Pues como veis, se hacen zonas demarcadas obliga a todos los piezas sintomáticos a cortarlos, eliminarlos, a hacer tratamientos del vector con fungicidas y a llevar a cabo, pues lo mismo que en el nematodo, zonas de 100 metros alrededor, todos los hospedantes, toda la vegetación a la que le puede afectar, pues a cortarla y eliminarla. No me voy a entretener más. Como veis, ya se han hecho medidas que se han destruido en Alicante, que es la zona más preocupante ahora, 389 hectáreas con 38.000 hospedantes. El problema que tenemos con Sileia es que también hay tres subespecies que hibridan y son bastante problemáticas. Perspectivas. Parece que es lo opuesto todo muy problemático. Yo creo que vamos, lamentablemente, vamos a tener un escenario de aumento de plagas alóctonas. Por ejemplo, a nivel europeo, ya se han registrado todas estas procedentes de China. Anoploporas, las dos, son curculiónidos, que son organismos de cuarentena que se están prospectando en España para comprobar que no los tengamos y que favorecidos por cambio climático y la globalización, es fácil que el número de organismos y plagas afecte. Bueno, en el caso también de los productos fitosanitarios, tendencia de la Comisión Europea, reducción, prohibición de muchos productos fitosanitarios. Va a ir y está yendo en esa línea. En el caso de especies forestales, las mayores amenazas que tenemos son los curculiónidos alóctonos, que os comentaba, escarabajos de la corteza y escarabajos de ambrosía, que son los que transmiten hongos de los que se alimentan esos insectos. Y actuaciones y estrategias de control, si queréis, luego vemos en coloquio, según nuestra opinión, se han de centrar en la prevención, puesta en marcha de sistemas de alerta temprana y aplicación de actuaciones de erradicación que maximicen el éxito en esa erradicación de estas enfermedades. Control basado en estudio de enemigos naturales, parasitoides específicos. El problema aquí son las autorizaciones que llevan su trámite y llevan su tiempo. Control basado en investigación y desarrollo de variedades o subespecies resistentes. En desarrollo, en el caso de hongos, cepas y hipovirulentas. Diversificación en las plantaciones que hagamos para no jugarnos todos a la misma carta. Y actuaciones y tratamientos helvícolas preventivos. Y no tengo nada más. Si queréis, luego, pues, en la ronda de preguntas. Bueno, pues, muchas gracias, Roberto. Vamos a dejar porque ha sido un repaso muy bueno por todas las plagas que en este momento afectan a la península ibérica, bueno, a España. Y ahora, pues, Alfredo González Narganes, que es del... Alfredo González Narganes, perdón, que es de la... Bueno, ahora el caso específico del Principado de Asturias. Entonces, Alfredo, cuando quieras. Esto ya... Se me hallo, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque tampoco tengo nada preparado, ninguna presentación, pero creo que lo más importante es, yo creo que será el coloquio y que vosotros luego planteéis vuestras dudas. Os voy a explicar un poco, porque ya Roberto se ha explicado muy bien la descripción de las plagas y la normativa comunitaria, qué es lo que estamos haciendo en Asturias en relación con las plagas forestales, plagas y enfermedades. Voy a dividirlo un poco entre las de cuarentena y las que no son de cuarentena. Las de cuarentena, como os comentaba Roberto, estamos obligados a hacer una serie de actuaciones, fundamentalmente son prospecciones y de las prospecciones, pues, luego puede haber consecuencias como pueden ser erradicaciones. Vamos a hablar de Fusarium, Circinatum y vamos a hablar de Bursafelencus, lo que hacemos en Fusarium Circinatum y en Bursafelencus. En Fusarium Circinatum nosotros hacemos inspecciones en viveros y durante todos estos años de atrás hemos encontrado en varias ocasiones plantas de vivero infectadas. En ese caso hemos erradicado y se ha indemnizado el vivero. Pero siempre en vivero los controlamos todos los viveros productores y si nos aparece algún positivo erradicamos. Y luego, además, hacemos controles en las masas. Hacemos controles en los puntos de red, en cuarenta y pico, cincuenta puntos de red y ahí es donde nos pueden aparecer positivos. En Asturias ahora mismo tenemos unos cuantos positivos y digamos que nuestra asignatura pendiente ahora mismo sería la de erradicación. Pero también quiero aclarar que en Asturias no tenemos en las masas forestales una afección por Fusarium que afecte a las masas de manera generalizada sino son daños puntuales de árboles en zonas muy concretas y no están extendidos por toda la masa. Deciros que en todos los focos que tenemos que son unos cincuenta pues eso afecta a unas cien hectáreas. Si lo comparamos con la superficie de pino que no sé ahora mismo la que tenemos pero Dictinio lo sabrá mejor que yo pero no, es una cantidad mínima. No sé si son quince mil hectáreas tenemos o no, de pino es en total cincuenta mil ¿no? O por ahí. Bueno, vale. Quince mil es solo de radiata o por ahí. Bueno, yo en esos datos me pierdo. Entonces, deciros esto y deciros que nosotros ahora queremos centrarnos en erradicar y deciros también que hay una propuesta de modificación de la normativa comunitaria en cuanto a fusarium y una de las cosas que nos puede favorecer a nosotros es que hay un apartado que no está todavía definido pero que plantea que si no hay una afección general de la masa se podía establecer o dar un plazo de erradicación digamos con unas medidas no tan drásticas cuando sea como el caso nuestro que solo sean árboles aislados en ese caso no tendríamos que establecer una zona demarcada tan amplia pero bueno eso está todavía en proyecto luego yo creo que sobre fusarium no tengo más que deciros pasaros al tema de Bursafelencus Bursafelencus es el nematodo de la madera del pino se transmite por el monocamus galoprovincialis que es un escarabajo y deciros que también hacemos controles hacemos controles del escarabajo ahora mismo estamos esperando precisamente que el ministerio nos facilite las feromonas estamos pendientes de ello creemos que nos las facilitará en breve lo hacemos en colaboración con montes con la guardería forestal y bueno hay una serie de puntos donde localizamos las trampas colaboración con montes además de eso hacemos también controles en las masas y hacemos también controles en los aserraderos y en los lugares de riesgo que son las zonas de alrededor de los aserraderos se toman muestras se van los aserraderos y las industrias de la madera y se analizan las muestras por si hubiera si encontráramos el nematodo hasta ahora no se ha encontrado vale yo creo que de cuarentena es eso y ahora probablemente pasaré a lo que más os preocupa puede preocupar a vosotros que son la banda marrón y la vispilla del castaño bien en banda marrón nosotros hemos hecho también en colaboración con montes una prospección o un inicio de prospección y bueno se ha detectado porque sabéis que hubo un ataque bastante importante en el año 2018 no tan importante como en el País Vasco pero sí importante y ante la preocupación de los productores y la nuestra pues se hizo una prospección no está concluida todavía porque falta por determinar exactamente la superficie de las zonas afectadas lo que se hizo fue por comarcas tomar una serie de muestras con la guardería forestal y se analizaron en el laboratorio de sanidad vegetal y bueno han salido no hay un no podemos decir que esté extendida por toda la comunidad hay determinadas comarcas como puede ser la occidental en la que está más extendido pero tampoco tenemos resultados concluyentes hay zonas más afectadas y zonas muy poco afectadas en general desde luego no es el grado de afección que tiene el País Vasco me imagino que en el coloquio saldrán más cuestiones relacionadas con la banda marrón nosotros hemos estado hace poco en el País Vasco y si surge alguna pregunta y se puede contestar se contestará en el tema de la avispilla del castaño sanidad vegetal ha estado haciendo prospecciones en colaboración con la guardería forestal durante muchos años o durante varios años y ya se ha detectado aquí pues os diré pues igual hará seis o ocho años se detectaron los primeros brotes de avispilla del castaño hemos ido viendo a lo largo de los años como se extendía y no podíamos hacer nada aunque nosotros supiéramos que existía el parasitoide anafes nitens también hay que saber que el parasitoide no se puede soltar hasta que no esté la plaga establecida porque si no tampoco sirve de nada teníamos esa limitación y posteriormente tuvimos la limitación de que el Ministerio de Medio Ambiente no permitía sueltas indiscriminadas sino que solo permitía sueltas controladas por parte de los órganos competentes aquí en Asturias también por Montes y en colaboración con nosotros eligiendo las zonas a soltar se soltó en el año 2017 y en el año 2018 fueron unas cantidades mínimas en 2017 fueron unas fincas experimentales muy pocas y en el 2018 se soltó ya un poco más en esas fincas y en la zona central de Asturias en las cuencas mineras no tenemos ningún dato ni ningún resultado porque ya os digo que las sueltas fueron mínimas este año 2019 se pensaba soltar pero finalmente no pudo ser y bueno yo creo que por parte nuestra surgirán cuestiones en el coloquio y las contestaremos ¿de acuerdo? Alfredo pues muchas gracias a ver es muy claro conciso y dirigido justo a los problemas digamos que tenemos ahí aquí entonces ahora por favor damos al paso a Cobadonga Prendes que trabaja en el CETEMAS en el centro tecnológico el centro tecnológico forestal de la madera y para que nos explique bueno la aportación que está haciendo el CETEMAS al tema de la sanidad vegetal Cobadonga bueno no sé si se me oye bien bueno buenos días a todos yo soy Cobadonga Prendes y soy ingeniera de montes y actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral en el CETEMAS que es el centro forestal y de la madera de Asturias a veces bueno no todo el mundo nos conoce pero bueno somos una fundación que se dedica a temas de investigación en el ámbito forestal pero también estamos bastante cercanos al mundo de la empresa intentamos trabajar pues asesorando a empresas del sector de la madera y también eso trabajamos en colaboración estrecha con el servicio de montes yo me voy a levantar también para que me veáis aquí cerca de la presentación que tengo porque hoy os voy a hablar un poco de las herramientas nuevas que estamos utilizando para evaluar y sobre todo para monitorizar las plagas que afectan al territorio asturiano bueno algunas de ellas sobre todo voy a hablar de drones y de cámaras vale yo sé que es un tema un poco nuevo y un poco técnico a veces pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible bueno para empezar quería comentar las dos plagas en las que estamos trabajando con los drones que son el gorgojo del eucalipto y la banda marrón y os voy a contar un poco las experiencias que tuvimos en las dos primero unos conceptos un poco generales para que nos centremos en el tema lo que hacemos nosotros con los drones se llama teledetección puede que os suene la palabra o puede que no la teledetección simplemente consiste en adquirir información de lo que hay en la superficie de la tierra sin tener que entrar en contacto con lo que hay sin tener que medir de forma directa esto se basa en que todos los objetos que hay en la superficie de la tierra incluidos los árboles reflejan la luz que incide sobre ellos procedente del sol y la reflejan en distintas longitudes de onda que forma lo que se llama el espectro electromagnético el ojo humano solo es capaz de ver una parte de las longitudes de onda que los objetos reflejan una parte muy muy pequeña que es esta parte que está aquí que es lo que se llama el espectro visible pero existen muchísimas más longitudes de onda en la tierra digamos y para el estudio de la vegetación las partes del espectro que nos interesan son la banda o la parte del rojo la del verde la del infrarrojo y la del borde rojo esto ya veréis ahora porque os lo explico bueno ¿por qué cuento todo esto? porque los árboles si representamos la cantidad de luz que reflejan procedente del sol en cada longitud de onda tenemos una gráfica que es siempre la misma es como que los árboles tienen un patrón de reflejar la luz ese patrón que es el que se ve aquí en verde cambia cuando la vegetación está afectada por alguna plaga y pasa a ser a tener una forma como la que se ve aquí en marrón si os fijáis hay un cambio muy grande sobre todo en la región del infrarrojo que es la parte de la luz que el ojo humano no puede ver y en la parte del rojo y del verde todo esto que parece así un poco abstracto baja a la tierra cuando nosotros somos capaces de utilizar una cámara que permite captar esos cambios en la vegetación esas cámaras al final son cámaras de fotos que si queréis luego podéis pasar por el stand del CTMAS y las tenemos allí expuestas el drone que utilizamos y las cámaras esas cámaras simplemente captan imágenes imágenes que en algunos casos se llaman imágenes en color verdadero porque son igual que lo que ve nuestro ojo pero en otros casos son imágenes modificadas que tienen un aspecto extraño pero que nos sirven para detectar las zonas dañadas esas cámaras tienen que ir montadas en algún tipo de plataforma para poder coger datos de las masas forestales de una forma amplia y por eso necesitamos los drones los drones simplemente son la plataforma que lleva estas cámaras que nos ayuda a tomar datos esa información que tomamos con los drones se combina en esas distintas bandas para calcular unos mapas como este que se llaman índices de vegetación y que aquí sí es donde podemos ver en estas imágenes que tienen un aspecto extraño cuáles son las zonas que están más afectadas por una plaga o por otra aquí podéis ver una imagen en color verdadero o sea una foto normal de una zona afectada por Gonipterus platensis y un mapa de vegetación de esa misma zona las zonas que están más próximas al rojo en la foto son zonas que tienen un nivel de daño más alto las rojas y naranjas y las verdes son las zonas que están más sanas pero como trabajamos nosotros con este tipo de imágenes independientemente de la plaga el flujo de trabajo con drones es siempre muy parecido con distintas bueno con algunas salvedades en función de cada caso pero lo primero que hay que hacer siempre es tomar datos de la zona afectada ir con el drone y con la cámara que se necesite y volar la zona afectada y a la vez hacer una serie de mediciones en campo o sea un inventario pequeño de daños en algunas parcelas para poder calibrar esas imágenes digamos todas esas imágenes se analizan y se construyen los mapas de índices de vegetación que comentaba antes y después se relacionan los datos de los índices de vegetación con los datos de daño que medimos en campo y ahí mediante distintos análisis estadísticos intentamos establecer un modelo una relación y cuantificar la relación de verdad que hay entre esas imágenes y el daño bueno el drone que tenemos con el que hacemos estos trabajos es el IVRTK es un drone muy muy pequeño que es el que os comentaba que podéis ver en el stand con la cámara montada no pesa ni 800 gramos y las cámaras se le colocan en la barriga lleva la cámara incrustada en la panza y bueno hace el vuelo de forma totalmente autónoma prácticamente no necesita casi un piloto solo necesita una persona que lo lance él hace el recorrido toma los datos y aterriza solo y en la cámara que utilizamos para este tipo de análisis que os comentaba se llama secuella es una cámara que también podéis ver en el stand que tiene un aspecto así tiene cuatro cámaras en una y capta información en las cuatro bandas del espectro que os decía antes que son útiles para el estudio de la vegetación la roja la verde la infrarroja y el borde rojo el drone capta una serie de imágenes que están desconectadas entre sí y se necesita con un software bueno con un programa informático especialmente diseñada para esto unir todas esas fotos en una foto grande y hacer esos mapas de vegetación que os decía antes bueno después de este rollo un poco técnico que espero que os haya servido para centrar un poco lo que hacemos os voy a comentar las experiencias que tuvimos en las dos plagas que decía antes la primera el gorgojo del eucalipto CETEMAS participó en un proyecto europeo de cuatro años de duración con distintos socios uno de ellos fue la Universidad de Lisboa pero también estuvo ENCE estuvo TRAXA un montón de organismos y dentro de ese proyecto en el que trabajamos con socios como decía de Portugal y sobre todo del noroeste de España seleccionamos una serie de zonas dañadas por gornipterus que tenían que cumplir unas características determinadas básicamente ser plantaciones jóvenes con distintos niveles de ataque en campo hicimos un inventario de daños de siete niveles siguiendo el protocolo de los portugueses del Instituto de Agronomía de Lisboa y medimos en las parcelas de muestreo todos los árboles uno por uno y les asignamos uno de estos niveles aquí podéis ver como en las parcelas que establecimos en Asturias y en Cantabria además de medir el daño en cada árbol los posicionamos en el espacio aquí veis por ejemplo como tenemos todos los árboles colocados dentro del espacio y con un nivel de daño asignado a cada uno de ellos esto nos permite relacionar ese daño exactamente con el mapa que tomamos con el dron con el mapa de índice de vegetación que es la misma zona pero con ese mapa de vegetación bueno hicimos un análisis estadístico que aquí no me voy a parar mucho porque esto es un poco complejo pero lo que hicimos fue analizar trece índices de vegetación diferentes trece mapas diferentes y lo relacionamos con el daño y vimos que con esos índices de vegetación se podía explicar la variación del 91% de la defoliación esto que quiere decir de manera muy sencilla que estos índices de vegetación contienen información de la defoliación para ser capaces de en un futuro poder estimar el grado de defoliación con estas imágenes necesitamos tener más datos porque en este proyecto solo trabajamos con 20 parcelas la idea es ahora que probamos el método calibrarlo con datos de más zonas para que se pueda utilizar no solo en las zonas donde volamos sino extrapolarlo a zonas más amplias para eso formamos parte ahora del grupo operativo del proyecto GOSGE que es un grupo operativo a nivel nacional en el que vamos a hacer prospecciones en muchas más zonas vamos a volar más parcelas y vamos a probar esta metodología para calibrarla también estamos ahora en un proyecto que se llama Civil Drone con la Asunta de Galicia en el que vamos a trabajar en temas de guanipterus entre otros muchos y vamos a tener más datos que nos permitan seguir avanzando en este aspecto y en cuanto a la banda marrón aquí sí que estamos bastante menos avanzados estamos todavía en una fase preliminar y hemos hecho dos vuelos en dos zonas que nos proporcionó el servicio de montes para intentar hacer un modelo piloto de estimación del daño la idea es conseguir marcar con estas imágenes del dron las zonas que tienen daño y las que no intentar modelizar la relación que hay entre las imágenes y el daño aquí veis la zona 1 no sé si se aprecia mucho desde ahí pero esta es una imagen en color verdadero donde ya a simple vista se aprecia que es una zona muy muy dañada por banda marrón y aquí tenemos una imagen de un mapa de vegetación donde se ve todavía más claro que las zonas que están en rojo son zonas que están muy muy afectadas y que están prácticamente muertas aquí se puede identificar que hay un foco y aquí otro en la zona piloto 2 todavía se ve más claro porque es una zona en la que se cortó aquí una parte del monte y los árboles adultos están aquí en el centro si nos fijamos en esta parte de la imagen se ve claramente que el foco está aquí en la parte roja así que bueno ya veis que esto es bastante efectivo sobre todo en la banda marrón porque la banda marrón ataca en forma de mancha no es como el gorgojo que puede atacar a los árboles en distintos grados árboles que están cercanos sino que aquí hay una mancha que se extiende y bueno ya para finalizar me gustaría comentar que desde CETEMAS no solo estamos trabajando con imágenes sino que también estamos trabajando con datos LIDAR los datos LIDAR son datos que se cogen con un escáner láser es decir hay un dron que va volando y va escaneando la vegetación el resultado de ese escaneo es una nube de puntos en tres dimensiones es decir tenemos medidas de los árboles en 3D de la altura ahora mismo estamos trabajando en la combinación de esos datos 3D que vienen del LIDAR que es este este dron que tenemos aquí más grande y las imágenes tomadas con el dron con el el dron pequeño digamos con los índices de vegetación que comentaba antes como resultado de eso vamos a tener una reproducción 3D del árbol que además tenga valores del estado sanitario de ese árbol así que al final vamos a tener una visión integral de las masas forestales y de los árboles en sí y bueno nada para finalizar comentar que aunque estos trabajos están todavía en desarrollo y necesitan mejorarse los drones han demostrado ser una herramienta prometedora para el estudio de las plagas y cada vez se está avanzando más rápido cada vez son más baratos cada vez vuelan más tiempo y esto es una cosa que ya no tiene no tiene vuelta atrás en el caso concreto del gorgojo del eucalipto nada comentar algo que es bastante evidente que estas herramientas funcionan mejor cuanto más alto es el nivel de daño lógicamente si el daño es muy pequeño como nos pasó en alguna parcela el drone no puede captar nada porque no lo hay y que la combinación de imágenes con nubes de puntos en tres dimensiones es la línea que se está abriendo a partir de ahora y la que nos va a dar información de todas las partes del árbol y de su estado sanitario de una manera que esperemos rápida y nos va a dar una visión integral de los problemas sanitarios que tenemos en Asturias y bueno no sé si supongo que luego en el coloquio tendremos tiempo para discutir o si me queréis preguntar algo lo dejamos para la parte final porque el programa va apretado de tiempo muchas gracias Covadonga pues ahora por último pasamos al último ponente digamos Carlos Tejedor que habla tanto de como la mejora genética como propietario forestal y también va a hablar del programa de mejora genética que está haciendo la Sniace con el eucalipto entonces Carlos cuando quieras es un cuarto de hora más o menos muy bien gracias pues bueno gracias a Astur Forista por la invitación y bueno pues hablar de un tema tan importante para los propietarios forestales como es la sanidad la sanidad forestal digamos que bueno Sniace es propietario forestal y me han elegido que le represente durante unos años y bueno las mayores preocupaciones que tienen siempre en las asambleas los propietarios como es lógico pues son las plagas y enfermedades deciros que en Cantabria pues prácticamente el 90% de la madera que se corta es eucalipto y si hablamos de terreno privado pues igual es el 98 más o menos en realidad Cantabria no es un caso tan raro porque el volumen de corta del eucalipto en España es bastante importante porque hablando de toda España sabemos que solo está en el norte pero en toda España el 42% de la madera que se corta es eucalipto entonces es importante si encima tienes en cuenta que el precio medio de la madera de eucalipto en pie es superior a las otras especies forestales en general pues al final si coges una serie histórica desde el 2012 hasta el 2016 o un poco más prácticamente el 50% del valor de la madera que se corta en España es eucalipto entonces la reflexión y la pregunta es ¿está dedicando el sector todo el esfuerzo que se merece una especie que mueve tanto para el sector el 50% de los ingresos de madera que vienen de eucalipto debería haber un esfuerzo semejante tanto desde el punto de vista de la administración de los propietarios de las industrias de los rematantes y yo creo que se echa un poco en falta bueno pues nosotros ya como empresa pues llevamos mucho tiempo preocupados con este tema y hacemos lo que podemos en lo que vamos haciendo entonces voy a ir explicando también a través de una presentación un poco lo que vamos haciendo primero presentar a los a nuestros enemigos vamos a decirlo así el Gonecterus platensis que nos le han rebautizado no es rebautizado le han han determinado bien la especie porque antes era escutelatus ahora le han determinado bien la especie y resulta que el que tenemos es platensis ahí tenemos a la larva y al adulto la que hace realmente más pupa es la larva porque defolia muchísimo en poco tiempo y al lado tenemos la micosfarela que es una enfermedad foliar que ahora también nos la quieren llamar teratosfaeria pero bueno el nombre que todos conocemos más normalmente es micosfarela y en realidad por lo menos en Cantabria yo creo que mucha parte de la concesa cantábrica es incluso más importante que el Gonecterus hay unas pérdidas de crecimiento muy muy importantes yo sé que en Galicia la afección del Gonecterus es muy importante en Cantabria no lo es tanto pero sí que es importante por ejemplo nosotros hemos estado 15 años midiendo pérdidas de crecimiento debidas al Gonecterus y hemos encontrado un 25% de media que ya es bastante 25% es mucho pero es que de micosfarela todavía encontramos más o sea micosfarela es terrible bueno este es el programa de mejora que voy a voy a intentar ir un poco rápido porque entiendo que no es no es el objetivo principal pero bueno nuestras herramientas ¿cuál son? pues la flor de un eucalipto porque hacemos cruces controlados al final obtenemos el fruto y otra herramienta que tenemos es la clonación es decir repetir siempre el mismo árbol que también tiene mucho interés para este tema de la genética partimos de unas plantaciones antiguas que se hicieron en el año los años 40 50 que no tenían selección genética y fuimos seleccionando desde el principio metemos cosas de calidad de la madera para nosotros es muy importante que la madera tenga densidad entonces lo más frecuente es que te encuentres unas densidades básicas de 57 560 kilos por metro cúbico cuando ya está completamente seco el metro cúbico pero hay mucha dispersión bueno pues nosotros nos dedicamos a recoger la madera más densa aquí tenemos un árbol como se distribuye la densidad de la madera dentro del árbol además en glóbulus siempre se distribuye igual resulta que la madera más ligera se hace cuando el árbol es muy joven y cada nuevo año de crecimiento pues es más denso que el anterior eso sí muy interesante bueno fuimos seleccionando aquí en el 99 ya teníamos árboles seleccionados y plantados clones pero que pasó que en el año 2000 la micosfarela empezó a ser muy muy importante y empezó a frenar el crecimiento de los árboles de manera fundamental árboles que crecían muy bien dejaron de ser viables ¿por qué? porque no crecían con la micosfarela antes de que existieran eran estupendos pero ahora dejaron de ser interesantes con el cruce controlado nos pasó algo parecido en el 2003 teníamos unos cruces muy homogéneos crecían muy bien pero la micosfarela nos lo hizo inviable o sea sí que crecían más que la media pero en la mejora genética necesitas tener pues mucho más crecimiento para que te salga algo rentable pues nada que tuvimos que hacer pues ir un poco un paso más atrás ir a las masas que habíamos hecho con cierta selección de las madres pero pero no eran nuestras mejores plantas y buscar entre esas que eran buenas plantas aunque no eran las mejores cuál resistía y encontramos de manera natural árboles que resistían concretamente encontramos 500 árboles tolerantes a micosfarela y aquí vais a ver un ejemplo veis que este árbol de forma natural mantiene la hoja verde y todos los árboles de alrededor pues han perdido la hoja están blancos y en cuanto pierde la hoja pierde la función fotosintética y no hace no hace diámetro ¿no? entonces pierde interés entonces es un árbol que es una característica muy interesante ¿qué hicimos con estos árboles 500 candidatos? pues empezar a clonarles en el año 2005 ya teníamos clones plantados resistentes a micosfarela ¿y qué pasó? pues enseguida nos dimos cuenta a los dos años que funcionaban bien pues que hay que hacer pues rápidamente pasarlo a la producción y en el 2007 pedimos una variedad que ya la tenemos registrada vamos a decir que es como una patente y esa variedad triplica el volumen de la F0 de la primera generación de eucalipto sobre la que trabajábamos entonces es un paso ha sido un paso muy importante ya en el 2007 se consiguió aquí vais a ver un ejemplo esta es una plantación normal de eucalipto que pues que tiene problemas de micosfarela veis que pierde la hoja que tiene muchas no sé si se ve con los reflejos pero tiene muchas manchas y pierde las hojas ¿no? entonces una plantación como la que se ve normalmente pierde hoja y aquí tenemos el clon que está pegado justo al lado y mantiene todas las hojas juveniles no es que cambie rápido a la hoja adulta sino que mantiene las juveniles y esas juveniles siguen creciendo y funcionan no quita que le entre alguna mancha sí que le entran manchas pero esas manchas no son lo suficientemente importantes como para frenarle ¿no? aquí vais a ver más fotos de cómo mantiene la hoja juvenil a pesar de que las de al lado veis que tiene ya ocho metros con dos años no siempre tienen ocho metros pero si le plantas en un sitio bueno los hace y bueno mantiene las hojas juveniles y demás aquí veis que está plantado veis que está plantado en la misma ladera en esta parte de aquí es un glóbulus normal que pierde la hoja la hace juvenil la vuelve a perder la hace juvenil entonces se retrasa todo y aquí el clon aguantó con la hoja juvenil ya de forma natural echa la adulta y sigue creciendo claro entonces esto es un avance importante bueno pero no nos quedamos ahí sino que seguimos haciendo cruces controlados entre árboles resistentes por ejemplo en el 2009 ya plantamos cruces controlados que los dos padres padre y madre eran resistentes a la micofarela y funcionó bien en I más D e incluso hemos empezado a seleccionar en esa generación y ya tenemos 73 candidatos ya de la siguiente generación para pasar a cruzar entre ellos ya hemos plantado árboles de esta tercera generación y en el 2015 hemos empezado a vender plantas procedentes de estos cruces controlados que funcionan muy bien en el 2015 también hemos plantado de la F3 los primeros familias en el I más D y ya estamos seleccionando en esas familias para seguir sabéis que es un continuo os voy a poner un ejemplo de como resisten estas familias que tienen esa característica la F0 son los árboles originales que estaban plantados en Cantabria cuando viene la enfermedad de verdad se quedan con un 20% de hoja o sea es que el resto las ha perdido por culpa de la enfermedad entonces aquí tienes el porcentaje de hoja sana el 20% en la F0 en la F1 como no metimos ninguna selección por micofarera sino que metíamos selección por crecimiento por densidad de la madera pues se comporta exactamente igual que la F0 no hay diferencia sin embargo la F1 y medio yo la he llamado así en realidad es un cruce entre la F1 y la F2 es F1 por F2 pues ya mantiene más hoja porque uno de sus padres resiste entonces ya mejora la resistencia si los dos padres que ya estamos en la F2 padre y madre resisten a la enfermedad ya aguanta el 45% casi el 50% de la hoja lo mantiene que ya es mucha diferencia a nivel de crecimiento eso si ya haces un cruce entre la F2 y la F3 pues un poquito más y si los dos padres vienen de la F2 nos vamos a la F3 y mantienen casi el 60% de la hoja que es una diferencia muy importante respecto a mantener solo el 20% y entonces eso se nota en el crecimiento aquí tenéis los datos y veis que no son cuatro plantas sino que por ejemplo en la F2 había 1.600 plantas en la F2 y medio 550 en la F3 400 o sea que son datos estadísticamente bastante fiables veis por ejemplo las letritas las letritas estas quiere decir que entre estos dos primeros no hay diferencias pero luego ya va habiendo diferencias porque cada uno le damos una letra distinta son estadísticamente bastante fiables este es el número de familias que vamos probando empezamos en el 2009 con una familia en el 2010 seis familias y vamos creciendo y en el 2018 hemos probado 176 familias en un ensayo se prueban muchísimas familias todas cruces controlados entre glóbulos resistentes a la enfermedad Roberto perdona pero nos quedan diez minutos para empezar la siguiente entonces perfecto voy a ir un poco rápido ya hay 421 familias testadas bueno lo que quiero decir es que con la mejora genética hay que ser paciente pero da frutos generosos ¿no? casi se vuelve imprescindible aquí bueno por tiempo tengo que ir muy rápido es una demostración de cuánto se pierde en volumen con la micosfarela se compraran clones seleccionados por la micosfarela y clones que no tienen ese carácter tanto de nuestro programa como de otros y al final os voy a enseñar cinco cinco repoblaciones con edades ya de diez años aquí se perdía un 61% porque cuando eran jóvenes uno resistía y otro no y voy a ir pasando aquí un 54% en herrerías un 55% en cabezón de la sal un 57% de pérdidas en herrerías en otra plantación o en pielagos aquí se perdía menos un 33% si os dais cuenta en las otras se van separando las líneas esta es la única que las líneas se mantienen un poco juntas pero de media al final un 51% de pérdida que es una burrada para edades ya de nueve ocho seis años es muchísimo bueno esto ya son curiosidades hemos hecho un programa con otros organismos de investigación que hemos detectado cuáles son los genes que transmiten la resistencia a la enfermedad cosa que se hace en humanos pues también se puede hacer con las plantas y aquí explico todo el proceso pero bueno no va a dar tiempo aquí están todos los cromosomas del eucalipto que tiene 11 igual que el humano tiene 23 y aquí encontramos tres genes que explican el 72% de la variación de la micorfarela que es muy importante esto es otra curiosidad las plantas que resisten tienen muy juntos las células del mesófilo sin embargo estas las tiene más separadas y bueno pues por ahí es donde entra el hongo y hay otra especie que para nosotros es muy importante bueno pensamos que es muy importante para el futuro de España en general del cultivo de eucalipto que es el nítenx porque resiste bastante bien a agonicterus y mejora la micorfarela y tenemos una variedad también que rebrota de cepa incluso con nítenx aunque mucha gente dice que no pero hay variedades que rebrotan tiene madera más densa que para nosotros es muy importante y bueno aquí también hay un montón de plantaciones que hemos probado en distintos sitios y al final obtenemos unos crecimientos medios con la variedad mejorada sobre la variedad normal de nítenx de un 30% un 30% más de crecimiento con la variedad mejorada además esa variedad lo que explicaba antes tiene más densidad de la madera la verde tiene más densidad que la azul en todas las plantaciones en todas las plantaciones hay más densidad y eso para las fábricas es muy importante porque el problema del nítenx es que la calidad de la madera es inferior y es inferior por este tema porque porque tiene menos densidad al final obtienes un 7% más de densidad de la madera que parece poco pero pero es bastante para nosotros nosotros tenemos ya huertos semilleros que tenemos planta con un 15% más de densidad al final la media es un 40% más de toneladas secas por cada hectárea aquí veis un rebrote de nítenx que parece increíble pero mira aquí tenéis 17 hectáreas de nítenx rebrotado veis como tiene dos brotes en cada cepa hay montes que se han cortado tres veces y siguen rebrotando veis un poco la diferencia al que hace la especie esta foto no es nuestra es de un compañero portugués como Bonisterus devasta todo el glóbulus y aquí tenemos al nítenx que resiste entonces eso no puede decir que no a esto es algo en realidad es la mejor especie de Europa en cuanto a crecimiento en volumen la mejor con diferencia y conseguimos que mejore un 38% en masa seca bueno vamos a tener tenemos en marcha nuevas variedades que van a dejar atrás lo que estamos hablando porque hay cuatro huertos semilleros en marcha hay otra nueva generación de glóbulus este es un huerto semillero de nítenx y como conclusión pues la demanda de madera de eucalipto para pasta es creciente y muy estable en el tiempo respecto a otros tipos de madera digamos que aquí pasamos la crisis pero se pasó no tan profunda como en otros tipos de madera y ahora mismo la demanda es creciente lo que más influye en la rentabilidad de una plantación es el crecimiento y ese crecimiento depende mucho de cómo sea la sanidad de las plagas y las enfermedades entonces hay que hacer algo para que no pare del crecimiento y luego en general el futuro de la mejora genética en el eucalipto en la península yo creo que están a aprovechar lo mejor de cada una de las dos especies lo mejor de glóbulus que es la madera conseguir que crezca y lo mejor de nítes que es el crecimiento conseguir que tenga buena madera y hay que disminuir los puntos débiles pues ese es un poco el asunto pues muchas gracias Roberto y muy interesante y lamentamos todas las apreturas de tiempo que hemos tenido que han tenido todos los ponentes pero bueno esto es el programa está así y hay que ajustarse en el todo lo que se pueda entonces bueno abrimos sin más preámbulos abrimos un turno de preguntas por si hay que preguntar algo si buenas tardes mira era para saber si estáis trabajando en el tema de propagación in vitro porque tuvimos un proyecto que estuvimos tres años propagando in vitro en laboratorio para un poco aumentar la cantidad de clones y hacerlo más viable y tal y al final nuestra intención era poder hacerlo en masa pero resulta complicado in vitro hay mucha manipulación muchas fases que hay que pasar hay que adaptarlo fuera de in vitro y no vamos no llegamos a la fase comercial creo que en Galicia lo están haciendo están intentándolo por lo menos si todo lo que sea multiplicar material bueno es interesante muy interesante ¿alguna pregunta más? hola buenas quería preguntarle a Roberto si nos cuenta por favor el estado del foco de Pontevedra del bursazo de Lenchus porque entiendo que lleva ya unos cuantos años y por si nos puedes dar más información y como curiosidad no te oí mencionar el brote de Xilela de Elegido también si no puedes aclarar por favor gracias si en relación a esta última pregunta en Xilela en Elegido no es lo he mencionado ya que no se fue en un invernadero de plantas de Poligala y no se llegó a como medida de erradicación no era un invernadero con producción controlada si que se hicieron por parte de la Junta de Andalucía prospecciones alrededor para averiguar si había especies hospedantes sensibles afectadas no se detectó entonces no se llegó a hacer una zona demarcada entonces por eso no lo había comentado y en relación al nematodo de la madera del pino de la zona de las neves el brote inicial fue en 2010 con una positivo posteriormente creo recordar que en el 2015 se detectaron dos nuevos positivos dentro de la zona demarcada de ese primer positivo y el año pasado si que se detectaron en 2018 en verano siete nuevos positivos dentro de esa zona demarcada pero se ha ampliado toda esa zona demarcada hacia una zona demarcada que incluye toda la frontera desde de la provincia de Pontevedra que tiene con Portugal de unos 20 kilómetros actualmente se están llevando prospecciones y análisis de hospedantes sintomáticos y de momento no se ha ampliado más la zona demarcada ni tenemos constancia de nuevos positivos Bueno de las dos preguntas se ve que la gente del público entiende casi tanto o tanto como los que estamos aquí en la mesa ¿Alguna pregunta más? Espere perdón un momento ¿Quién ha pensado? Hola ¿A qué se debe creo que Alfredo no sé ¿A qué se debe en particular el que este año en Asturias no se hiciera sueltas controladas que mencionan de Torimus Inensis del parasito y del castaño lo digo porque igual que otros sectores dan importancia a su valor pienso que paisajísticamente y como pulmón verde el castaño quizá es la mayor mancha verde que tenemos en Asturias y es lo que nos vende como paraíso natural entonces ¿A qué se debe que no se hicieran sueltas como en otras regiones de España? Sí le voy a pasar a Ictinio para que te responda porque en realidad son ellos los que manejan los presupuestos para las sueltas en colaboración con nosotros en cualquier caso sí que quería apuntar que en el resto de regiones de España que se suelta Torimus son zonas productores de castaña para fruta entonces la opinión nuestra de en sanidad vegetal no sé si será la de Ictinio pero bueno en mi opinión creo que habría que concentrar los esfuerzos que serán los que se puedan ser en las zonas tenemos alguna pero pocas productoras de castaña para fruto de todas maneras te contestará Ictinio porque no se suelto este año es que sé que tienes poco tiempo pero y concretamente las sueltas controladas que se hicieron aquí en Asturias ¿por qué no se hicieron donde hay un productor como es mi caso y transformador agroalimentario que es el único que produce harina de castaña? A ver no se hicieron se hicieron en las zonas ya digo a tipo experimental y en las zonas que teníamos más controladas desde desde el propio servicio de montes digamos para más cercanas de más al centro de investigación que al vivero de la mata para poder hacer el seguimiento de esto y por eso lo cito ya sé que tú tienes una zona que eres de productor de castaño de fruto y bueno este año no se pudieron hacer porque el problema que tiene esto es que no lo puedes hacer en esta época del año tienes que hacerlo a principio en marzo abril más o menos esa es la época de suelta y este año tuvimos problemas para contratar para contratar el turimos no lo hicimos el año que viene que está suelto pues que ya esperemos que ya esté abierto el poder de saltar turimos en todo bueno el poder soltar que no esté que se levanten las restricciones por parte del ministerio y bueno yo que tú eres un productor de castaño pues yo lo sé se lo trasladaré también a Alfredo donde está el sitio porque nosotros lo compramos pero vamos lo soltamos donde nos dice sanidad vegetal y sí yo creo que es algo que afecta sobre todo a los productores de fruto más que los de madera o sea que bueno yo creo que es algo a tener en cuenta yo creo que ninguna pregunta más lo creo para el siguiente hay un señor que quería preguntar del localito de Linnitens pero yo creo que eso es de la siguiente charla aquí estamos hablando ahora de la sanidad vegetal entonces cuando acabe la siguiente charla que es sobre el localito yo creo que en ese momento es ahí cuando pone yo creo que vamos mal de tiempo nos hemos comido un minuto incluso la charla anterior con que darle muchas las gracias a todos los ponentes y a la organización por habernos invitado y nada más muchas gracias por asistir gracias muy bien